Rebeca era frágil. Cuando se enfrentaba al inesperado se afectaba más de lo normal. Quise calmarla de alguna manera. Prepararía una infunción de Melisa. Esa tarde se nos había acabado el gas y tuve que usar la cocina leña que Pedro había reparado. Habría que usarla también para cocinar y calentar el agua del pozo para bañarnos. Nos sentamos las dos frente a frente, junto a la mesa. Le tomé las manos. Las tenía frías. Aunque la relación con su padre se había endurecido con el tiempo, ella lo adoraba. Vivía cuidándolo con sigilo. Estaba bativa. Me alegré que me buscara. ¿Pasa algo más, Re? La miré con cuidado. No sé, me siento rara, respondió sin mirarme. ¿Cómo? Me alarmé. No había pasado tanto tiempo. Es de esa crisis nerviosa que nos derribó a los tres. Es como si estuviera cargada de electricidad, sintiendo la tormenta afuera y adentro. Como si algo enorme fuera a pasar. Tengo miedo. Y al mismo tiempo, ¿qué? Al mismo tiempo deseo que pase. Quiero cruzar la angustia, atravesarla hasta el otro lado. Que pase pronto lo que tenga que venir. Quiero que este temporal se prolongue. Que sea para siempre. Que nos quedemos así. Enfrentando lo que sea que aparezca desde atrás de la lluvia. ¿Te parece muy arrebatado lo que siento, Ana? Me miró atentamente. No, Re. Es el encierro. El agua que lo distorsiona todo. La sensación de estar en un lugar conocido y desconocido al mismo tiempo. Las tormentas son así. La miré con ternura. Pero ella parecía no oírme. Tenía las pupilas más dilatadas que de costumbre. Eso es un trozo que está como al medio, literalmente al medio de esta novela algo temporal de la psicóloga y escritora Paula Carrasco que tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias también por la paciencia. Este libro me llegó hace varios meses, debo decir. Se editó en marzo, pero como ustedes saben, acá en la radio tenemos muchos libros, una lista larga de libros que se nos van sumando. Por supuesto, yo siempre muy honrada de la confianza de editores y escritores y escritoras para hacernos llegar sus trabajos. Y este libro fue una experiencia, Paula, te debo decir, que yo empecé a leerlo y dije ya, voy a ir de a poquito. Y no, lo pude soltar porque uno entra en un vértigo un poco con estos personajes, ¿no? Es una, la novela inicia, para que la gente nos pueda seguir la conversación, con el encuentro entre esta familia y este sobrino francés que sería como el descendiente del lado de la familia que tuvo que ir al exilio. Y porque no habían vuelto a tener contacto, nunca más. Nunca más, ¿no? Y luego nos vamos entendiendo por qué, qué fue lo que se rompió ahí entre ese par de hermanos, que es un misterio, está bien avanzada la novela, que fue lo que pasó ahí para que se cortara ese lazo. Y, bueno, con la presencia de este sobrino que se supone que llegaba por un par de días, ¿no? Un sobrino, además, un adulto, 25 años, más muy misterioso, muy interesante él, llegan a esta casa en la precordillera donde viven y se desata una tormenta, que los tiene encerrados durante cinco días, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y ahí, Paula, lo primero que te quería proponer como lectura es el gótico, ¿no? Yo no podía dejar de pensar en Cumbres Borrascosas mientras estaba leyendo algo temporal y en esta idea de cómo tú formas un diálogo entre la psicología de los personajes, sus crisis, sus misterios, lo que se ven obligados a enfrentar, y por eso leí ese párrafo, ¿no? Versus lo que está pasando afuera y el ímpetu de la naturaleza que, de alguna manera, los obliga a encerrarse y a mirarse. Hablemos de esa construcción atmosférica psicológica que haces en el libro. Increíble que hayas mencionado Cumbres Borrascosas porque ese fue mi inicio en la literatura. O sea, cuando yo leí Cumbres Borrascosas, tuve un duelo cuando terminó. Y lo leí muy temprano, yo te diría, no sé, 11, 12 años, cuente tú. ¡Wow, sí! Y ya no pude, claro, o sea, probablemente, sin duda, hubo muchas cosas que no entendí, pero el tema de la atmósfera me cautivó y el tema de la construcción de estos personajes, la relación, la pasión que había en ellos también. Bueno, sí, hay una relación muy... hay una trama en esta novela que está bien apretada entre la atmósfera, lo que ocurre, este temporal. De hecho, la novela se llama algo temporal porque es una frase ambigua. Algo temporal puede ser algo transitorio, que finalmente es lo que la protagonista se repite todo el rato. Esto va a ser algo temporal, voy a tratar de no entrar en la angustia, él se va a ir. Pero algo temporal también puede ser en el sentido de algo un tanto temporal. O sea, también puede ser algo atemporal. Y luego está el juego con el temporal, ¿ya? Entonces, claro, está este temporal que se desata, que es inesperado, que los cerca. La casa de la que no pueden salir están estos cuatro personajes. La pareja original, los que Ana y Pedro, viven en la casa, pero ellos están con una crisis profunda. Y eso también se va revelando a través del texto, del relato. Y entonces, en este encierro, empiezan a aparecer las cosas. Primero, ella está muy asustada de que este sobrino la venga a interpelar. ¿Por qué nunca se contactaron con nosotros? ¿Por qué pasó esto y pasó esto otro? Pero, en el fondo, el sobrino tiene todo un relato de su familia y ella tiene otro. Y son los dos, finalmente, víctimas. O sea, ella era una niña para el golpe, ¿no? Entonces, hay mucho miedo. Quedan cercados por este temporal. Y lo que pasa muchas veces en estas situaciones así como extremas de la naturaleza que te puede pasar durante un temporal, que te puede pasar caminando por el desierto, que es que entramos como en otro estado de conciencia. Entonces, no nos queda otra que empezar a indagar más profundo en uno mismo. No sé, como que se abre una grieta, salen las sombras del pasado, sobre todo cuando estás con otras personas, ¿no? Se dan diálogos que probablemente en una situación cotidiana no se darían. En un restaurante no se darían. En una caminata no se darían. Entonces, claro, es como bien profundo lo que ocurre. Es muy removedor lo que ocurre. Y aquí aparece entonces lo temporal, que es el viaje de este joven a Chile, y lo atemporal, que es lo que sigue habitándolos y los está habitando hace tantos años, lo transgeneracional. Ahora, ahí aparecen dos cosas que creo que ahondemos, Paula, y una tiene que ver con estos dolores internos que dejó la dictadura, ¿no? Y este año probablemente hemos estado muy cruzados por eso. Hablamos de los muertos, los desaparecidos, ¿cierto? Los torturados y torturadas, y tristemente, incluso en situaciones como esta se transforman en un número. El número de exiliados, el número de detenidos desaparecidos, etc. Y perdemos de vista que detrás de cada uno de esos números hay un nombre, y hay una historia, y hay una red familiar que quedó heridísima, ¿cierto? Por aquello que sucedió. Y lo que tú nos invitas a pensar acá es como, ¿qué pasa con los adultos? Que sufrieron, ¿cierto? Las consecuencias de los dolores de sus padres, en este caso, o de su abuelo en el caso de Vicente, ¿no? Entonces, hablemos también de tu interés por entrar a la historia y también al presente de Chile, porque una cosa a mí me pareció muy bonita del libro es que también como contrapone esta mirada del extranjero respecto a lo que Chile es y debería ser y lo que va encontrándose ahí. Bueno, es que está muy vivo todavía. Está muy vivo y sí, efectivamente, hablamos de las víctimas como un número cerrado, como algo acotado, pero al final somos todos víctimas. Todos hemos recibido por uno, por supuesto, las familias más directas, pero también la familia, qué sé yo, los adultos de hoy que tienen, adultos mayores, que tienen hijos de 20, 25 años, también han traspasado ese dolor. Entonces es un dolor heredado y es un dolor que también se va asentando y va socavando tu salud psíquica, finalmente, hasta que no puedes indagar un poco más. Y lo que pasa aquí es que empieza a haber como pequeñas caídas de comprensión en los dos, entre los cuatro, pero en estos dos personajes que finalmente están como confrontados por obligación. Y empieza esto a través, y es muy curioso, porque claro, ellos tienen un vínculo sanguíneo. Entonces es muy loco cómo empiezan a, empieza eso también a bullir en ellos. Y hay una atracción muy grande entre ellos dos, atracción y terror. Entonces creo que es tan importante, y por qué quise poner el acento en eso, porque es tan importante atender que lo que nos ocurre hoy día, uno no puede llegar y cortar la historia de raíz. Eso se hace. Tú puedes, sí, y ahí a mí me pasan cosas, casarte con una consigna. Llegar como en una cosa, no sé, un poquito más banal, si quieres, que también es necesaria. Pero no nos podemos olvidar de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y yo te diría que muchísimas, que seguimos viviendo esto, reverberaciones de esto, no solamente por lo que le pasó a nuestros padres, porque nuestros padres fueron exiliados o desaparecidos, sino nuestros amigos, sino porque fue una vida, o sea, fue demasiado largo, y sigue siéndolo. Claro, y además, porque el mundo que habitamos está cohabitado por esos fantasmas, de alguna manera, ¿no? Absolutamente, sí. Y al mismo tiempo, el sistema económico, cultural, social que tenemos y que habitamos en el cotidiano, también está definido a partir de lo que se construyó sobre la base del dolor de chilenos y chilenas. Conversamos con Paula Carrasco, escritora y psicóloga, y ahí te quiero preguntar por eso, porque esto es una novela de terror psicológico, uno podría decir, ¿no? No hay fantasmas, aunque quizás sí, no sé, no voy a hacer el spoiler, ¿no? Pero aquí se nota mucho, también, Paula, tu manejo como profesional de la salud mental, y quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo dialoga, cierto, la psicóloga con la escritora a la hora de enfrentarse a algo como, algo temporal? Oye, es una pregunta muy difícil, porque soy yo, es una sola persona, entonces está muy integrado. Claro, por supuesto, cuando, a ver, cuando escribo en general, dejo que salga, dejo que salga, que vaya creciendo, y voy hacia adelante y hacia atrás, armando un poco más, pero primero es esta salida muy inconsciente. Por eso, para mí, el elemento agua que está en todas mis novelas es muy importante, porque es como desde la intuición. Y claro, después viene la revisión más desde el área psicológica, que está muy integrada en mí también, como para ir un poco depurando, definiendo, siendo más específica con algunas cosas. Pero está tan integrado, llevo muchísimos años siendo psicóloga, que ya no logro separarlo, ya no logro verlo. Esto es una reflexión posterior. Sí, ahora, uno que se ha terapiado bastante, y he leído mucho psicología, porque es un mundo que a mí me interesa, es como, bueno, ¿cómo funcionan nuestras cabezas? ¿Y qué pasa cuando estamos sitiados, en el caso de algo temporal de tu novela, por un contexto físico, cierto, que nos obliga a exponernos a ciertas cosas, y por estos propios dolores, fantasmas, secretos familiares que no nos hemos querido hacer cargo, y qué pasa cuando a eso se interpela, qué pasa también con los vínculos, que es algo que es el centro de la novela, los vínculos entre estos personajes, ¿no? ¿Qué pasa con... porque una de las cosas que a mí me gustó mucho de la novela es que todos tienen razón. O sea, hasta Inés, la psicóloga, tiene razón. Todos tienen razón. Por supuesto, uno puede situarse y decir, mira, esto no sé si corresponde, no sé si yo me hubiera reaccionado así, no sé si tan bien, pero todos tienen un punto también, y yo creo que ese es uno de los superpoderes que tienen la mayoría de los psicólogos y psicólogas de poder entender empáticamente desde dónde está actuando el otro, ¿no? Y yo creo que eso en tu libro es muy evidente también. Sí, tienes razón. Tienes razón. Yo creo que los psicólogos tenemos esa disposición, como de no entrar en el juicio de inmediato. Muchas veces sí entramos en el juicio, pero no entramos en el juicio de inmediato porque hay que atender la historia de cada uno. ¿Cuáles son esos dolores? ¿Cuáles son esas fracturas? ¿Cuál es la historia familiar? ¿Cuáles son esos terrores? Que los mueven de repente a cosas que son desproporcionadas, por ponerle un nombre muy suave. Y entonces sí, yo creo que efectivamente eso pasa aquí. O sea, cuando tú vas construyendo la historia, de repente hay uno que es el malo, otro que es el bueno. Hay momentos en que Pedro, el marido de Ana, uno lo detesta. Pedro es entre pusilán y me abandonador, no se hace cargo. Y después empiezas a entender también el rol de Pedro en todo esto. Pero igual Pedro está. Yo estuve toda la novela diciendo, pero este hombre no se ha ido. Hay algo ahí. Y claro, después al final de la novela entendemos que era ese algo. Porque hay que decir, ¿no? O sea, es como, lea la novela hasta el final, hasta el final. Porque al final es como, oh, es como, no voy a hacer el spoiler, pero un final iluminativo a los Shyamalan. No nos podría decir, ¿no? Si nos tratamos de decir, wow, mira. Te hace volver a recorrer estas historias y comprender. Y comprender y liberarte un poco de ese juicio. Por supuesto que esa no era la intención, pero a mí mismo me pasa. También me voy fascinando con lo que voy encontrando. Entonces, claro, hay una... Sí, ahí aparece la psicóloga de todas maneras. Sí, tienes toda la razón. Bueno, debo decir, Paula, que no sé si ya se notó. A mí la novela me encantó. Me pareció muy, muy interesante. Y a veces a mí me pasa, voy a hacer la confesión, que yo, claro, agendo antes de leer. Porque me llegan los libros, me siento responsable con los escritores y editores y editoras que me los hacen llegar. Y digo, ya, bueno, que ya agendemos. Y antes de la entrevista voy a leer el libro. Y a veces es más fácil que otras veces cumplir con llegar con el libro leído a la entrevista. Pero en este caso, de verdad, a mí me pareció muy fascinante la construcción del mundo. No solamente de, o sea, como de esta casa en la precordillera, esa clase social, esas historias, ese mundo en que entramos. Me pareció muy, muy interesante. Y para cerrar, quería preguntarte, este libro se editó en marzo por Weathers. Está en librerías, está ahí disponible. ¿Cómo ha sido para ti la recepción de este libro, algo temporal, durante estos meses? ¿Sabes qué? Muy buena, muy buena. Estoy muy contenta. He escuchado comentarios como el que tú me acabas de hacer. Qué maravilla saber que lo que se escribe tiene un sentido y resuena en todos. Este libro, sí, efectivamente, tiene muchas capas. Tiene muchas, muchas capas. O sea, es el contexto, por supuesto, el contexto sociopolítico, el contexto, bueno, por supuesto, el tema del golpe de la dictadura, las secuelas de eso. Pero también lo que está pasando ahora. También se toca el tema de la inmigración. También hay otras capas, que son las capas subjetivas e intersubjetivas que aparecen cuando están encerrados. Entonces, hay como muchas formas o muchas dimensiones para leerlo. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, pucha, es que uno no sabe. No sabe cómo va a ser recibido. Y ha sido muy bien recibido. Estoy muy contenta de esto, de lo que tú me dices. Lo leí, no pude soltarlo. Comprendí, porque también aquí hay algo que no es lineal. Yo creo que se escapa un poco a lo que estamos leyendo generalmente. A ver, la literatura moderna tiende a ser muy veloz. Y esto, a pesar de que está muy comprimido, y tú lo lees rápidamente, no es veloz. No, y no es fácil. No es fácil. Probablemente, sí, probablemente no es fácil. Hay una latencia, hay una latencia que te obliga a detenerte. Hay una latencia en la que necesitas hacer este, entrar en el tiempo vertical. ¿Se fijáis? E indagar. Entonces, sí, yo creo que levanta reflexiones. Me encanta que sea así. Te insisto, no era el objetivo. Pero ahora que ya lleva un tiempo circulando el libro, me encanta que sea así. Y a mí me deja también, también reflexionando, porque uno muchas veces escribe sin, lo que te dije recién, sin tener un plan, no hay un propósito. Uno quiere contar una historia. Y la cuenta desde todo lo que sabes, las historias que confluyen en ti, que confluyen en mis pacientes también. He visto mucho. Entonces, sí. O sea, somos seres hechos de relatos, ¿no? Y a mí probablemente esa fue mi entrada de fascinación, decir, ok, cuáles son los relatos que sostienen estos personajes y desde dónde están mirando y cómo se va develando. Cuando digo que la novela, algo temporal, no es una novela fácil de leer, no me refiero a que sea dificultosa en términos de comprensión. Está muy llanamente escrita, diríamos. Pero también, claro, con pele un poco. Y además es un mundo gótico. Es un mundo oscuro. Está lloviendo. Los personajes están desafiados. Tienen miedo. Los vínculos están temblando. Entonces uno dice, uy, quiero pasar tiempo con esta gente. Bueno, ahí se los dejamos, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que espejía de vuelta. Algo temporal, publicado por Weathers, de Paula Carrasco. Es lo que hemos estado ahondando en esta conversación con su autora. Muchas gracias, Paula, por este tiempo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día, pero volvemos el lunes con todo el equipo, con el Manu, con la Cami, con Pancho, con la Tania, con todos, todos. Y con ustedes también para hacer el semáforo el próximo lunes a las 10. Que estén muy bien. Chau.